Hola a todos Alex, al habla, estamos en Broforce y este va a ser mi primer vídeo en solitario para Lethcraft en cuanto a gameplay porque es un juego que tenía un montón de ganas de probar desde siempre, lo tenía ahí en la biblioteca Steam y nunca sabía dónde meterlo en mi canal porque digo, no sé si hacer una serie, subir un vídeo, no sé, así un poco random así que vamos a probarlo, vamos a darle a la campaña, aún está en desarrollo el juego, o sea... no sé muy bien, pues no tiene ni logros ni nada de eso, así que vamos a darle a la campaña vamos a jugar offline Madre mía Es súper arcade el juego, eh Vale, tienes que liberar esta zona Un peligro, un nivel... ¡Oh, que puedo mover esto! Vale Es súper vasto el juego, eh Súper arcade divertido de disparos y de destruir cosas Vale, tenemos esto para disparar Podemos agachar... ¡Hostias! ¡Oh! Podemos hacer doble salto, vale, vale, vale ¿Y cómo podemos...? ¡Hostia, lo siento! ¿Eso es algo? Nope Vale, por lo que vea podemos romperlo todo ¡Ja, ja! ¡Ock! Venga, vamos Vale, hemos pillado eso, parece que es para seguir desde ahí ¡Eh! Espérate Puedo romper eso ¡Eh! ¡Dámelo todo! ¡Oh! ¡Hemos pillado al Schwarzenegger! ¡Míralo! ¡Que va con un lanzagranadas! ¡Oh! 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 ¡Hemos pillado al Schwarzenegger! ¡No! ¡El Estalón hemos pillado! ¡Hemos pillado a Estalón! ¡Hostia, tú! ¡Qué vasto es este juego! ¡Mira que lo había leído en todos lados! ¡Que era vasto como su puta madre, eh! Vale ¡Vamos por culo, hombre! ¡Ja, ja, ja! Vale, va con tiempo también, ¿no? Vale, hemos rescatado dos personajes Schwarzenegger y Estalón, eh Y habrá, supongo Eh... Listas, ¿no? De los tiempos que tardes y todo eso Se ve súper vasto El control es súper... Me gusta, eh O sea, es rápido, pero Responde bien y todo eso Que a veces muchos juegos Cometen el error de Como pasar un poco por alto los... ¿Cómo puedo pasar? Ah, vale Que va un poco a su rollo Vale ¿Podemos cambiar los personajes o no? Ajá ¡Oh, Mr. T! ¡Va con un lanzallamas, el puto loco este! ¿Lo hemos pillado? ¿Por qué estás capturado otra vez? ¿Y te he salvado antes, animal? ¡Cómo mola, tío! Súper divertido, tío Es rápido ¿Quién eres? ¡No me jodas! El que nos faltaba Otra vez, pero como... No entiendo muy bien esto, tío Porque vuelvo a tener a este tío otra vez Y lo he... Lo he... ¡Uy! Vale Si muero, reaparezco con... ¡Uy! Con otro Ese es el demonio ¿Lo habéis visto? ¡Vámonos! ¡Yuhu! Esta música suena como si fueran los Power Rangers, tío Me suena un montón a los Power Rangers No sé por qué Vale Quiero ver un poco cómo funciona el tema este de los desbloqueos, eh Lo pone ahí Dice, rescata dos más hasta el próximo... Unlock, ¿no? Ya veremos, a ver Venga, venga Dame un nivel un poco complicado, hombre Me gustaría poder cambiar de los personajes a placer Para poder pasarme una zona con un personaje que me guste mucho O que tenga un arma que me interese, la verdad ¡Hostia, que este explota! Si va con dinamita, el puto ¿Tú quién eres? ¡Oh! ¡Oh! El mayor meme de internet ¡Oh! Me ha matado, eh Se está matando un disparo, por lo que veo, eh No, no, ya veo que aquí no... Ya veo que aquí no... Vale ¡Uh! ¡Vaya bombaca que tiene aquel, eh! ¡Hola! ¿Este quién es? No lo he visto No me suena, sí ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Ay, Dios! Es vasto el juego Como su puta madre ¡Yuhu! Vale ¡Oh, Mr. T! ¿Por qué os atrapan todo el rato? ¡Yuhu! Venga, venga Que cada vez van siendo más tocho los niveles 3, 2, 1 ¡Go! ¡Venga! ¡Venga! ¡Yeah! No sé quién es este tío tampoco ¡Oh, tira... ¡Tira bombas! ¡No! ¡Me dio! ¡Joder! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! ¡Uf! ¡Oh, por culo, hombre! ¡No! Creía que tardaría un poco en explotar Vale, me queda una vida No me jodas, ¿en serio? Vamos por aquí ¡Hostia puta! ¿En serio? Vale ¡Hostia! Que voy con el... Con el granadas Vale Dispara, puto Vale Tenemos dos vidas, tío Depende de los que rescates Tres ¿Cómo puedo cambiar entre ellos, tío? No puedo ¡Uf! ¡Uf! ¡Hostia! Blade ¡Hola! ¡Ay, Dios! Este juego es lo más... Es como un juego hecho para mí Yo de hace tantos años ¡Oh, qué guay! Vaya dash Que se marca el negro Mira ¡Ah, ya no me queda! Es mi ataque especial Vale, vale, vale Vale ¿Y este qué piensas? ¡Hostia! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! Me siento más hombre Solo de jugar este juego, tío Se lo bajaba Oye, que te mueras ya, loco ¡Oh! Bien ¡Ah, le hemos cortado el cuello! ¡Toma ya! ¡Yeah! ¡Yuhu! Tío, súper divertido, tío Mira que lo tenía pendiente Joder, pues menos mal que lo ha jugado, tío Blade Tío, hemos pillado a Blade Sí, señor Venga, venga, venga Déjate de historias Llévame al siguiente nivel ¡Oh, hemos liberado esta zona ya! Vale Rojo Vale, pues naranja Vamos a la naranja Porque creo que es más fácil, ¿no? Venga, venga Déjate de historias Llévame al nivel ¡Ja, ja! ¿En serio? Le he dado con la granada, tío ¡Hostia! ¡Que la puedo pegar! Vale ¡Hostia! ¿Vas a ir indefinidamente? ¿Cómo va esto? ¡Hostia! ¡Un pollo! Vale, coño ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que me he caído! Vale ¡Oh! ¡Nani! ¡Sorua! Eh, no es justo Pero bueno ¡Hemos pillado! ¡Oh, mi certif! Ya ves Caen quemando, tío ¡Uf! ¿Qué ves? ¡Uf! ¡Yeah! ¡Vámonos! 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 ¡Joder! ¡Hostia! ¡No! ¡Vámonos! ¡Hazno! Tío, es que todo explota y todo me puede matar pero vale Coño Yeah Vale Oh ¿En serio el juez Dredd? Munición Vale Un disparo ahí Y ya te mueres Una granada, su especial, no me convences, eh ¡Hostias! Vale, que me matan mis propios ataques Vale, el especial del Chuck Norris es que manda un ataque aéreo, tío Su puta madre Está loco ¡Joder, mía! Vaya explosión, ¿no? Que se marca el notas este Ahí Oh, ¿qué será? Oh ¿Qué será este pollo? Vamos a verlo todos juntos ¡Joder! No Ha ha Como mola, tío Super divertido Toma ya Oh, Mr. T Que hablas Toma ya Estaba todo planeado Porque matas a Satana al final Siempre No lo entiendo Que basto en el juego, tío Super chulo Tengo ganas de verlo Porque ahora está en desarrollo y tal Pero tengo ganas de verlo terminado, tío Porque puede ser super interesante Pues es super divertido Además se puede jugar en cooperativo y todo Imagínate Si te puedes matar con tus propias habilidades Imagínate con otro aquí pegando tiros Oh Oh, Blade Ahí hay minas, ¿no? Supongo, sí Oh, Estalón otra vez Ah, ¿en serio? Will Smith No Oh, es con Dred Hostia, que manejo el Manejo el misil Manejo la habilidad especial del otro No lo entiendo Mmm, pollo Mmm, pollo Mmm, pollo Oh Yeah 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 Tiene que haber formas super óptimas De pasarte esto Tío, quería probar a Will Smith Joder, no es justo Joder, con el cuchillo me lo hago un huevo, tío Me ha tratado un golpe, eh Vale, vamos por arriba ¿Qué basto es, córera? Es que es basto como su puta madre ¿Quién es? Oh No Bueno Eh, munición La munición es de las especiales solo, eh Oh, Blade ¿Quién es? Bombas, tío No sé quién es el Bombas, eh Oh, un boss Supongo, ¿no? Esto es lo más parecido a un boss que vamos a tener en este juego Joder, es un boss Hostias Oh ¡Anda! ¡Oh! En el tiempo que era la skin de Snake ¿En serio? Había abajo uno, quería salvarlo Pero no he podido, creo, eh Toma ya Vale, esto sale en rojo Vamos a hacer primero esta Vamos a jugar un poquito más y paramos La verdad, no sé cuánto habrá de contenido del juego Pero está en alfa, así que no creo que haya tampoco La barbaridad O sea, perro loco, ¿no? Oh, juez de vez Pues Dredd en la peli que hacía Bueno, es un cómic Pero en la peli que hizo Stallone ¿No es Stallone, broma? Vale Esto es para morir No me gusta la especial de este, tío Pues deja parado ¡Oh! ¡Qué guapo, tío! Este es el ataque básico, ¿eh? ¡Oh, mola, tío! ¡Mola un huevo! Usa lo de borrarle la memoria, parece Parece que esa es la broma Bueno, tío Me gusta el control porque es súper rápido Y súper simple, ¿sabes? ¡Blaid de Skull! Súper tochísimo La habilidad especial de este ¡No! Me ha caído un vidrio en la cabeza, tío Va, es que se rompe todo, ¿eh? Tío, es la música de los Power Rangers, tío Por serio Esto es la música de los Power Rangers Que a mí no me Intenten colar No puedo hacer esto, tío Bueno, parecía que podía usarlo para matar a alguien Que algunas especiales son súper tochas Y otras no, tío Otras son un cojoneo ¡Uf! ¡Hostia! Este es el del parche en el ojo, tío ¡Oh, cómo se llamaba! No me acuerdo de la peli No me acuerdo de la peli ahora, tío ¡¿Qué?! ¡Terminator! ¡Ay, Dios! Este juego de... No puedo, tío Este es un juego puro de los años 90, tío Todo para atrás y todo, el basto Me he ido para atrás de la emoción ¡Oh, tío! ¡Terminator! ¡La madre que me parió! ¡Oh, me ha matado! ¡No! Vale ¡Juedré! ¡No! ¿En serio? ¡Joder, este es vastísimo, eh! Vamos a salvarle ya ¡Oh, Blade! Vamos Tío, es que me ha caído ¡Joder, macho! Va a quedar un bloque encima, tío ¿En serio, tío? No, me está comiendo ¡Oh! Nos pasamos esta, eh Nos la vamos a pasar y terminamos Pero me la voy a pasar por mi huevo Es que me voy para atrás, tío Que no puede irse para atrás, macho Que es un Terminator Con lo que pesa ¿Cómo le puede matar un disparo? ¡Tío, es un robot! Vale Vamos a pillar otro aquí ¡Joder! ¡Me cago en! ¡Sí! Coño Sí No por culo, hombre Oh yeah Sí Super divertido, tío Joder, mira que me habías recomendado Espero que te guste, super arcade, super noventero Vale, pues vamos a dejarlo por aquí La verdad, me ha gustado Mucho más de lo que me esperaba, la verdad Súper divertido, además mola poder llevar a personajes Joder, Blade, Terminator Ok, Chuck Norris, tío, no me jodas En fin, lo vamos a ir dejando por aquí Y nada, esto ha sido Pro Force Mola mucho, tío ¿Lo tenéis a Steam, por cierto, si os interesa?